Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Día Speak Easy. Pongan atención porque el día de hoy la palabra clave es el nombre de este coctel. Y la palabra clave del día de hoy es Windex. Así es, pero no es un producto de limpieza lo que vamos a hacer. Es el nombre de este coctel que, bueno, ahorita que lo terminemos vas a ver por qué se llama Windex. No te va a servir para limpiar algo más que tu estómago. Y para hacer el Windex vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Dos onzas y media de vodka, media onza de licor de naranja y media onza de curazao azul. Vamos a necesitar un vaso mezclador con hielo y eso es todo, así que vamos a empezar. Vamos a comenzar añadiendo las dos onzas y media de vodka. Media onza de licor de naranja. Media onza de licor de naranja. Esta bebida la vamos a mezclar revolviendo. Y por último vamos a vaciar directamente en una copa martinera bien fría, de preferencia. No tiene decoración específica, pero yo le voy a poner un twist de naranja. Y ya está listo nuestro Windex. Así de fácil tenemos nuestro Windex. No tóxico. Bueno, depende de cuántos te tomes. Y ya está bastante delicioso. Esto es, no sé, como la versión rusa de la margarita. Por el tema que lleva licor de naranja. No tan ácido porque no lleva limón. Pero ahora sí que escoge un buen vodka porque pues va a saber... Bueno, es el sabor predominante. Espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte para más videos. Y déjame tu like y tus comentarios. Yo me despido por lo pronto diciéndote salud. No.